Un manguito en calabozo Me tiene desesperado Como no me va a tener Si el alma me ha conquistado No pensé que iba a embrujarme Con su belleza ese manguito evocado Primera vez que yo siento A mi corazón palpitando acelerado Estoy enamoradito, vivo como atormentado Quiero subirme a la mata y llevármelo robado Pero como es un manguito Lo tienen bien vigilado Se me hace agüita la boca Al verlo lindo y rosado Esperaré el gran momento Pa' comérmelo he chupado Que si a mi no me lo tumba Ni un aguacero ventiao Y lo que más me emociona Y de orgullo me ha llenao Es que ni lera y perico Ni arrendao lo han picao Es que ni lera y perico Ni arrendao lo han picao Ni arrendao lo han picao Que si me ha ido Lo han picao Ni arrendao lo han picao Y lo han picao Ni arrendao lo han picao Un manguito de bocao, dulce, tierno y amoroso Me tiene más recortado, que pantalón brincaposo No viviría en este mundo, si me negara sus besitos tan sabrosos Es como si la represa, le niegue el agua a mi noble calabozo La vigilo noche y día, por si acaso algún tramposo Aquel que intente quitarme la, tiene que moniar un corozo Defendiendo lo que es mío, soy un hombre peligroso Cuando se tiene un amor, se debe ser cauteloso No descuidarlo por nada, y portarse cariñoso Selarlo con precaución, sin ponerse belicoso No sea que de pronto el suelo, se le ponga uno baboso Por eso es que a mi manguito, con mi cariño la endioso La amo cual agricultor, ama su arroz delicioso La amo cual agricultor, ama su arroz delicioso La amo cual agricultor, ama su arroz delicioso La amo cual agricultor, ama su arroz